El muchacho Zenén Seferino que ya llegó con la jarana. ¿Por qué te ríes, Gunter? Se va a encabronar el buen Zenén. Maestro, usted a sus... de 8 años, échele, por favor, buenas noches. Gracias al Altísimo por una nochecita más con ustedes. Gracias, Vicente, mi gente, con los versos de la mente. Se despide la justiciera. Diciendo de esta manera, ¡epa! Nuestro país ya cambió. Para estas elecciones, basta de andar de llorones. Mucho se les advirtió. La mañita les quedó. Quieren seguir mapacheando. Si los están solapando desde el INE, candidatos, la FEPADE en sus zapatos ya los está lastimando. La FEPADE en sus zapatos ya los está lastimando. Aprieten los bonitos, aprieten los bonitos. YouTube no será YouTube. La historia lo asegura. Sin un Vicente Serrano, que habla claro sin censura. Sin un Vicente Serrano, que habla claro sin censura. La FEPADE en sus zapatos ya los está lastimando. ¡Gracias! ¡Gracias! Pórtese bien. Un abrazo. Y...